¿Qué es lo que pasó? Cuentan que en las noches hay un fantasma que asusta a la gente Cuentan que en las noches hay un fantasma que asusta a la gente ¿Qué es lo que pasó? Dicen que cuando sale saca su pañuelo para la bachanga Dicen que cuando sale saca su pañuelo para la bachanga ¿Qué es lo que pasó? 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 ¡Vaya! ¡Bachanera, goza! ¡Bachanera, goza! ¡Bachanera! ¿Qué es lo que pasó? 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 ¿Qué es lo que pasó?